Bueno, aquí está la situación. Saben que tienen que hacerlo bien o enfrentar las consecuencias. Eliminación en el stage de grupo. Está vivo en EA TV. Para PES 2022. Bueno, que viene siendo EFootball 2022. Que se ven bastante interesantes, amigos. Así que ahorita también las estaremos viendo. Pero bueno, vamos a arrancar con una pregunta que muchos de ustedes me han hecho. Que tiene que ver con los fichajes. Ya podemos fichar jugadores del extranjero en la Liga MX. Y bueno, mis hermanos, como ustedes saben, yo ya tuve la oportunidad de probar la beta de FIFA 22. Y desgraciadamente los fichajes siguen tal cual como en FIFA 21. Solamente puedes fichar jugadores que tengan cláusulas de rescisión. Así como de ligas que no sean tan top. Y por supuesto, jugadores que sean mayores de 35 años. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo sí lo puedes fichar. Aunque en la primera temporada va a ser difícil con el Manchester United. Tomando en cuenta que como es un fichaje nuevo. Te va a decir que el jugador se acaba de mudar. Pero como yo cuando jugué la beta, Cristiano todavía aparecía en la Juventus de Turín. Todavía daba la opción de ficharlo. Aquí, por ejemplo, ya simuló una temporada con Cristiano en el Manchester United. Y en efecto, lo que estamos viendo pues es FIFA 21. Sí nos deja negociar a Cristiano Ronaldo. Es algo que se puede hacer en FIFA 21. Esperemos que para cuando ya salga FIFA 22, mis hermanos. Ya podamos fichar jugadores que vengan de ligas como la Argentina, la MLS y de Europa. Tomando en cuenta que tan solo en este verano llegaron jugadores como Tubana Tigres. Llegó Andrada de Boca Juniors. Así que bueno, esperemos que eSports sí llegue a corregir esto. Todavía tengo una ligera esperanza de que existan varias modificaciones para la versión final de FIFA 22. Porque vuelvo a repetir, lo que yo probé fue una versión beta y no es el producto final del videojuego. Así que ya solamente queda esperar y ver si se llega a solucionar esto de los fichajes de la Liga MX para FIFA 22. Pero bueno mis hermanos, las noticias no terminan aquí porque un usuario en Twitter ha compartido gameplays de eFootball 2022. Durandil PES es el usuario que ha compartido nuevos gameplays, nuevas cinemáticas. Y la verdad tengo que decirles chicos que en lo personal me gustaron, se ven bastante bien, bastante agradables. Vamos a buscar el hilo completo, creo que es esto. Ok, vamos a ver que es lo que dice un video de juego finalmente disponible para eFootball. Echar un vistazo sin entrar demasiado en la parte gráfica sabiendo que esta no es una grabación adecuada desde la consola. Empecemos el análisis. Ok chicos, aquí pues de inicio nos muestra una foto del videojuego de los menús. Los equipos a elegir, ya más o menos se sabía que serían estos, el Arsenal, el United, el Bayern, la Juventus, el Barcelona. Por ahí algunos equipos brasileños, Corinthians, Flamengo, São Paulo y River Plate. Podemos ver que Boca Juniors ya no aparece porque ya tiene un acuerdo con eSports y lo estarán anunciando la próxima semana, según yo tengo entendido. Por acá nos muestran dos imágenes que son comparativas de cómo luce el gameplay, el trailer, perdón, contra lo que él llegó a ver ya en la versión de este juego. Podemos ver que la iluminación es diferente, del lado izquierdo es la que él tomó con el móvil y del lado derecho vendría siendo la que aparecía en el gameplay, en el trailer oficial, perdón. Por acá tenemos cómo elegir las equipaciones chicos, creo que se ve bastante agradable, se ve muy muy bien. Podemos ver que del lado izquierdo y del lado derecho pues aparecen las camisetas y así es como tú podrás elegir tus equipaciones en eFootball 2022. Aquí chicos ya venimos con videos de gameplay de nuevas cinemáticas. Aquí por ejemplo podemos ver que están calentando y también del lado izquierdo aparecen las alineaciones del equipo. David De Gea, Maguire, Wanbisaka, Shaw, demás, Cavani, Rashford. Así que bueno, así el calentamiento y mostrando las alineaciones creo que se ve bastante bien. Nuevas cinemáticas en vestidores mis hermanos, vamos a ver. Vamos a verla desde el principio porque ya había comenzado. De Gea acomodándose los guantes, aplaudiendo a los jugadores, dándose ánimos antes de salir al campo. Creo que se ve bastante bien. Por otra parte el vestidor donde se encuentra el Arsenal que también pues se ve muy muy bien. Y bueno ya después de los vestidores viene la cinemática de donde pues salen las formaciones, salen los jugadores al campo. Tengo que decirlo chicos, estas animaciones se ven muchísimo mejor que por lo menos lo que yo he visto en FIFA. Creo que en este aspecto de cinemáticas el fútbol luce un poco mejor. Vean, incluso llegarías a pensar que es un poco un partido de fútbol realista el que estás viendo. Pero bueno, vemos a los jugadores aplaudiendo, saludando al público y ya después vemos a los jugadores calentando motores para arrancar el partido. Creo que se ve bastante bien, ¿no? Una cinemática de más de 40 segundos creo que está bastante bien. Y bueno ya por aquí podemos ver cinemáticas del juego, del gameplay para que más o menos vean cómo luce. Por aquí por lo que estuve viendo unas quejas de la persona que subió esto en relación a que pues hay algunos fallos, ¿no? En el gameplay, en el videojuego, pero hay nuevas cinemáticas y todo eso se agradece. Aquí vamos a ver qué nos dice, ¿no? Bueno, aquí está el clip que resume algunos problemas de optimización, el retraso de la escena del medio tiempo y la audiencia realmente parece ser de 5 FPS. También podemos ver un gran problema. La última transición muestra nuevamente a los jugadores al final del medio tiempo y luego de vuelta al campo, ¿ok? Vamos a ver, están regresando los jugadores al campo en esta nueva cinemática. Vamos a regresarle. Bueno, vamos a verla toda, ¿no? Podemos ver qué es el entretiempo, por así decirlo. Y sí tiene razón, vean a los espectadores como que aparecen y desaparecen algunos. Se ve bastante random eso. Y bueno, ya después aparece la cinemática donde los jugadores regresan al campo que no se ve tan mal que digamos, ¿no? Creo que se ve decente, se ve decente por así decirlo. Pero, pues bueno, es lo que hay chicos, es lo que hay. Bueno, aquí algunos otros errores que nos muestran del gameplay. Y por último, una cinemática de David De Gea cuando ya termina el partido dando algunas declaraciones. Vemos que aparece con una buena vestimenta, no aparece con su uniforme como normalmente suele pasar en FIFA. Así que bueno, pues prácticamente chicos, esto es lo nuevo que podemos encontrar de eFootball 2022. Ya aquí pues vemos que este usuario ha subido, creo que los gameplays a su canal de YouTube. Su video dura más de 11 minutos. No sé si habrá subido otros diferentes. Ah, ok, ok. Subió el gameplay completo en su canal de YouTube. Lo cual está bastante interesante. A ver, vamos a darle un vistazo de rápido chicos. Vamos a darle un vistazo de rápido, a ver. Vamos acá, me salen por ahí muchas cosas de Warzone. Bueno, aquí ya podríamos ver un poquito más completo el gameplay chicos, de cómo inicia y todo lo demás. A ver. Bueno, vemos que los jugadores chicos llegan, llegan, llegan con sus vestimentas top. Llegan al estadio, por así decirlo. Hay la presentación de las camisetas, tú las puedes elegir. Ok, bueno, lo que vimos primero, creo que eran pequeños fragmentos del gameplay completo que ya nos están mostrando aquí. El calentamiento, donde podemos ver las alineaciones. Eso ya lo habíamos visto. Pero por lo que vi, sí tendríamos cositas nuevas al iniciar partidos. Aquí los jugadores calentando motores. Obviamente, lo que no me gusta es que es un poco lento, ¿no? Podemos ver que cada que hay un cambio de escena, como que se corta y tarda muchísimo en aparecer la siguiente escena. Habrá gente a la que tal vez no le guste esto. Pero bueno, pues es lo que hay chicos, es lo que hay. Ok, aquí el estadio Cirque Alice Ferguson. El teatro de los sueños. Aquí podemos ver cómo inicia el partido. Creo que se ve bastante bien chicos. A mí en lo personal me gustó. Creo que podemos sacar cosas positivas de este nuevo gameplay. Recordemos que esto estará disponible hasta para celulares. Obviamente con gráficas de menor definición que las que estamos viendo en pantalla en este momento. Y también hay que tomar en cuenta que esto fue grabado desde un teléfono móvil chicos. Puede que ya para la versión final, pues obviamente exista un cambio bastante interesante. Puede, puede, la verdad. No estoy 100% seguro. Pero bueno mis hermanos, pues hasta aquí el video de hoy. Díganme qué les pareció. Creo que está bastante bien. A mí en lo personal me gustó lo que vi. Por ahí algunos fallos en el gameplay. Pero en términos generales creo que ponerle un 7, un 8 a esto no estaría nada mal. Yo esperaba menos, tengo que decirlo. Yo esperaba menos de este juego. Pero bueno, yo me despido. Por favor no olviden dejar su like. No olviden suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima.